Hey que onda chicos, esta les traigo un tutorial, esta vez de un nuevo pack de mods que he creado Y bueno chicos, en total el pack tiene 50 mods y bueno vamos a aprender como instalarlo Para los que no sepan, vale? Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a %appdata% Damos enter y asegurarnos y hacer una copia de seguridad de nuestro .microsoft Vale, aquí yo hice una copia así que bueno, ya no lo tengo que hacer Bueno, lo que tenemos que hacer es eliminar los archivos que están en el interior de la carpeta .microsoft Vale, así que entramos y borramos todos los archivos, vale? Los eliminamos, ok? Y bueno, ya que esté vacía, damos atrás y vamos a minimizar la carpeta, vale? Porque lo vamos a necesitar ahorita Bueno, luego de eso tenemos que descargar el archivo .rar que les he dejado en la descripción, vale? Está por media file, pesa 286 megabytes Y bueno, aquí está, simplemente lo descargamos aquí en el botoncito verde, como ya saben Y bueno, lo que vamos a hacer es abrir el archivo, vale? Aquí está, lo abrimos Vamos a ejecutar Le vamos a aceptar Y aquí donde dice carpeta de destino Vamos a ir a la carpeta que minimizamos Y vamos a copiar esto de aquí arriba, vale? Vamos a copiarlo Todo, vale? Copiar Y lo vamos a pegar aquí, vale? Pegamos Y bueno, luego le vamos a instalar Y aquí se estarán instalando todos los archivos de Que yo De los mods que yo he Que yo he puesto en la carpeta, vale? Si lo que tenemos que esperar es un poquillo Esperamos Bueno, aprovechando este momento Es decirles que La lista de mods también está abajo en la descripción, vale? Para que sepan los mods que trae este pack Y bueno, no me pregunten Que si es compatible con otro mod que ustedes quieran añadir, vale? Así que primero prueben ustedes con la copia de seguridad Y así ustedes mismos prueban Si es compatible con otro mod que ustedes quieran instalar, vale? Bueno, ya que ya se está terminando de extraer Vamos, púrate Aja, listo Y bueno, ya que ya cuando se instale ya Cuando se termine de extraer Ya podemos abrir nuestro Minecraft normalmente, vale? Animo nuestro Minecraft Esperamos un poco Ok Un poco de starting launcher Ok Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí simplemente es darle a Espera que cargue Bueno, aquí ponemos nuestro Nuestro nombre de usuario Nuestra contraseña Si es que ustedes tienen el launcher premium, vale? Si ustedes tienen su 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 Minecraft premium Si tienen un launcher pirata igual sirve, pero Bueno Si es que hay launcher pirata, claro Bueno, aquí le damos a Edit Profile Y nos aseguramos de que esté aquí donde dice Red Le hace 1.7.2 Forge 10.12.0.1024, vale? Hay que asegurarnos de que esté ahí Y bueno, simplemente le damos a Play Bueno, ya que ya ustedes saben que En adelante yo estoy después Ok Ok, ya que estamos abriendo el Minecraft Este es para comprarle que si sirve Porque si sirve el pack, vale? Le damos Esto sí, tarda un poco en abrir Le Ok Y bueno, como ven aquí dice 50 mods activos, vale? Aquí ustedes pueden crear su nuevo mundo Y tal y tal Y de esas cosas Bueno chicos, espero que les haya gustado El pack de mods Y si es así, por favor Dejen Dejen su comentario Y manita arriba Si les ha gustado Y bueno Hasta la próxima muchachos